hola hola mis corazones cómo están espero que todos estén súper súper bien de este lado ya estamos ya estamos un poco mejor y pues sí aquí estamos ya las extrañaba a cada uno de ustedes este quiero darle las gracias a todos a todos los que estuvieron pendientes de mi salud gracias por esos mensajes en verdad que si se siente bonito que esté que se preocupan por uno por las palabras que le ponen a uno la verdad es que si me animaron mucho que dios le bendiga cada uno de ustedes y pues sí chicas estamos a dominguito ya y pues ahorita como ya nos sentimos mejor vamos de pata de chucho bueno voy a lo que es lo de la comida pero también quiero ir chicas al lado estaba la tienda del burlington y ya saben es mi tienda preferida y quiero ir a mirar qué es lo que tienen para decoración para este 14 de febrero para algunas ideas ya estuve viendo algunos vídeos de algunas de ustedes y pues si me gustan las ideas así de que voy a ir a ver qué más se ve que más han puesto la verdad es que tengo días de no salir por lo mismo porque he estado muy ocupada con el trabajo y aparte que pues no me he sentido bien de salud pero pues ya ya no ya digamos hasta aquí con esta enfermedad porque pues no entre más nos consentimos cuando estamos enfermos chicos y chicas se siente uno que sigue más enfermo más enfermo y pues la verdad es que no ya no ya quiero decir hasta aquí con esto este ya mucho medicamento ya ni sabor se le sienta la comida porque hay muchas pastillas mucho mucha cosa así de que chicas ahorita nos vamos y como les dije mil pero mil gracias a cada uno de ustedes por sus lindas palabras por estar conmigo y también bienvenidos a los que sean suscritos se les agradece mucho hace de que nos vamos para la calle los dos rato si les dije que estamos a dominguitos y verdad chicas llegamos a la tienda del burlington y por aquel lado chicas tengo la tienda de la comida o sea tengo lo de la comida y siempre siempre tengo la tentación de querer entrar al burlington esto este vamos a ir a ver qué es lo que han puesto para decoraciones del 14 de febrero que es lo que hay si hay cosas bonitas los precios y todo eso chicas así de que vamos a ir a crucear llegamos pues al parecer chicas hoy no hay no hay muchas cosas creo que como que no le gusta san valentín al dueño porque pues no hay muchas cosas que se digan así que se diga que como han puesto para no miren este hermoso set chicas es de esta Sofía Vergara y cuesta 25 dólares guau esta taza chicas miren está a ah no tiene precio así hasta 10 dólares como para regalárselo a una amiga estos chocolates miren qué hermosos pero pues está a 4 dólares quién sabe qué sabor tendrá y miren esto es como un dulce y trae dos tazas y chocolates ay no miren esta se quebró se quebró como como que no mucho les gusta san valentín o yo ya vine tarde pero la verdad es que no ha pasado san valentín así de que como que no hay mucho chicas vamos a seguir viendo ahorita les muestro ok miren chicas haciendo ando bien con poder ando tan tapeada chicas ando estas chancletitas que no sé si se logran ver o no no se logran ver muy bien y ando estos jeans y esta blusita porque me queda bien flojita me encanta y pues si es que ando chicas miren me estoy pidiendo esto chicas aquí seguimos en la tienda y pues al parecer no hay nada de cosas del amor y la amistad y pues nos venimos a ver esta área miren esta no es una rana si es una rana toda colórica este pero está bien linda miren no sé para qué es porque tiene un agujerote miren que hermosito esto chicas esto está divino aparte de rana aparte de rana miren que bello está bien cariñoso bien tierno y está a 15 dólares está hermoso hermoso chicas al parecer este aquí en esta tienda no no le gusta el día del amor y la amistad porque no hay nada chicas nada de que diga ay pues bien vamos a celebrar el día de la amistad nada chicas miren que hermoso esto creo que es nuevo en esta tienda chicas lo de que es lo lo de artesanía porque esto no lo había visto yo miren para poner en la pared miren esta hermosa mariposa está en 8 dólares wow esto es uy miren miren que hermoso no sé que es eso un enano no sé la verdad no sé cómo se llama miren ahí está un conejo miren que hermoso esto wow yo voy a aventar este pues como les digo chicas veníamos por lo del amor y la amistad y pues nada miren que belleza qué belleza de bici para poner las macetas eso está divino y el precio de esta es de 20 solares y puede poner tres macetas pero solo la bicicleta ay chicas y pues sí chicas que andamos voy a buscar en la otra esquina ay en la otra esquina este a ver si miramos algo algo yo ando buscando como cosas como les digo al 14 a ver si vemos en aquella esquina vi algo ahorita les muestro y y